Horóscopos semana del 2 de octubre al 8 de octubre, con luna llena, alcanzando su plenilunio en la mitad de la semana. Como siempre os digo, es una semana muy importante para poder hacer crecer todo lo que nos rodea, además de conseguir un florecimiento personal y una conexión con tuyo interior. Que te hará encontrar, por supuesto, esa paz espiritual que tanto anhelas. ¿Preparado para vivirlo? Venga, te doy la mano.